La propuesta es desde acá, desde adentro del hogar, digamos, como un taller para que las abuelas por ahí no estén pensando en qué vamos a comer hoy, a qué hora vamos a tomar la pastilla. Entonces, la propuesta surgió porque hay una abuela que teje muy lindo y, bueno, yo trabajo en un centro de salud, que es el Centro de Salud Puerto Viejo, y recibimos muchos chicos del amparo maternal. Y viendo la necesidad de los niños que hay y la conexión que hay con las abuelas, con los chicos, entonces surgió esa propuesta. Y, bueno, las abuelas están tejiendo. Y mi idea fue de llamar a Canal 11, porque siempre estamos mirando el Canal 11, miramos toda la mañana Canal 11, y como para darle un poco más de interés a ellas, que son las protagonistas en esto. O sea, tienen varios tejidos. Muchos, muchos tejidos tenemos, muchos, muchos, muchos. Escarpine, la mayor parte, mantitas, bueno, Irma Pitoni, que es una de las abuelas que teje, ha hecho muchos chalequitos, que las chicas del amparo me pidieron chalequito para los niños. Y, bueno, y después pantaloncito de lana, camperitas de lana. Después tenemos otra abuela que se dedica a hacer manualidades, digamos, tipo artesano. Muy lindos los tejidos que ha hecho. Sí, más o menos. ¿Usted tiene experiencia? ¿Ya sí trabajaba de esto o no? Sí, sí, sí. Ya está. Yo con mi mamá trabajaba en el tejido. ¿Qué puntos ha utilizado? Por ejemplo, muéstrenos aquí algunos de los trabajos. Bueno, no sé cómo se llaman los puntos, pero este como si era un ojito perdiz, el chal ese. Irma, ¿te imaginás toda esta ropita y todos estos elementos en los pequeños que lo están necesitando? Lógicamente que sí. Lógicamente es para que se abriguen, pobrecito. Yo no sé si necesitarán mucho, pero por lo menos es una subita. Yo ahora tengo poquitos porque yo he hecho que, por ejemplo, los nietitos de las empleadas de acá han tenido familia, entonces yo les hago los escarpines y los mando. Y al Hospital San Roque he mandado un montón de tejido. Y así que estoy tejiendo y está todo a medio terminar. Está todo en proceso igual. Sí, 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 sí. Sí, los tengo que terminar y mandarlos después. ¿Ya tenías experiencia o vas más o menos? No, yo más o menos. Antes no tejía, ahora se me dio a mí por hacer esto y uno se entretiene y que se ayuda un poco también. ¿Todas se suman a esta propuesta del tejido? Y de una u otra manera sí. O sea, una colabora con un poquito de lana o le pide al familiar que le traiga lana o cosas. ¿Otra acompaña? La otra acompaña, la otra le ceba mate, la otra le ayuda a coser, a unir, digamos, el tejido. Y bueno, sí, están ocupadas en eso. La idea es que estén ocupadas y que lo que ella haga sirva a otro lugar, digamos, que sea bien recibido como son los abrigos para los niños, que sabemos. Más aún una que vienen también temperaturas bajas, que vienen en el invierno, ¿no? Exactamente. En eso fue pensado, digamos, el tema de las frazaditas, ¿viste? Que las frazaditas de lana nunca están de más.